Lo siento. El papel del animal latoso que habla ya me lo dieron a mí. ¡Vámonos, Shrek! ¿Shrek? ¡Shrek! ¡Conservemoslo, burro! ¡Míralo! ¿No te dan ternura esas botitas? No cualquier gato llena las botas. Anda, quedémonos con él. ¿Qué dijiste? Oye, cómo ronronea. Ahora está bonito, ¿lo ves? Ay, burro, no seas tan amargado. ¿Amargado yo? ¿Quién es el amargarito? Mira quién habla de amargosidad.